Me desperté llorando, pensando que no me querías más Tu amor me está matando, no sé ya más qué hacer para vivir Las horas van pasando, mientras no dejo de pensar en ti Mientras no dejo de pensar en ti, mi amor cuánto te extraño Pienes que estar tan lejos, no puedo ni corriendo ir hacia ti Solamente pienso, en ese día pueda tener tu cariño y tus besos Tu amor que tanto extraño, que un mes parece un año Si estoy lejos de ti Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que esperes despierta, mi amor llegará Pensar que estás tan lejos, no puedo ni corriendo ir hacia ti Y solamente pienso, en ese día pueda tener tu cariño y tus besos Tu amor que tanto extraño, que un mes parece un año Si estoy lejos de ti Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia